El 3 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional Sin Pitillo, con el objetivo de sensibilizar sobre el gran problema de contaminación que genera este artículo en los océanos. ¿Por qué los popotes o pajitas son un peligro para el planeta? Lo que hace algunos años surgió como un producto higiénico, práctico, versátil y desechable, se ha convertido en un peligro para el planeta, el cual, en sus distintas versiones, amenaza a miles de especies, a los ecosistemas, y obliga a la humanidad a generar conciencia y cambios para revertir el grave problema que este producto crea. Los hay de todos los estilos, son accesibles y económicos, sin embargo son un peligro para el medio ambiente. ¿Cuánto usamos una pajita? 10 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse? Entre 300 y 500 años. Se han encontrado residuos de plástico en el 90% de las aves marinas y en todas las especies de tortugas que nadan en el océano. El uso del pitillo afecta a cerca de 267 especies de animales al año como consecuencia de la ingesta o por obstrucción de diferentes partes del cuerpo. En su fabricación se utilizan recursos no renovables. Se estima que para el 2050 habrá más plástico en el océano que peces, por eso el momento de actuar es ahora. No es indispensable el uso del pitillo. Y, si se pone en una balanza el pro y los contras, las desventajas que, obviamente son mayores, deben de llevar a la población a optar por el dejar de utilizar los popotes o pitillos.